Presenta, Nitan Tarde Hoy en Nitan Tarde nos visita la modelo Penélope Sosa y los capuletos con su evento de DJ Y con ustedes, Érica de la Vega y Luis Atén Buenas noches, bienvenidos a Nitan Tarde próximamente Sábado excepcional Sábado excepcional Érica de la Vega Luis Atén Como les dije ayer, bueno, ayer tuvo más golpes que yo pero los golpes fueron internos Y internos son los que más duelen Me dio tanto sentimiento voltear y viene en el carro de Érica así toda choreta, toda chueca Pero no, ya estás mejor Sí, estoy mejor Yo creo que para la semana que viene ya dejo de ahorcarme Sí, señor Bueno, muchas gracias por venir a Estudio Gracias por venir hasta acá Un millón Noticias De verdad Noticias Nos encantan las noticias De una vez, vamos ¿Ustedes se han dado cuenta de verdad? Nitan Tarde es un programa fácil de ver ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay antes de Nitan Tarde? La muralla La muralla La muralla La muralla es como un programa, como una telenovela muy intensa Es toda densa Su merced Su merced, su merced Su merced para allá Su merced para allá No hay uso de la merced, ¿eh? Se desnudan Se desnudan, hacen el amor Sí, sí Con animales Yo lo he visto Sí, agarra la galleta Y el plumero Y el plumero Tráiganme las otras Su merced Qué bueno Bueno, según José Vicente Arrangel ¿Quién es él? José Vicente Arrangel, por favor El ministro ¿De qué es ahora él? De la defensa De la defensa Ministro de la defensa, sí Bueno, dice que hay sectores que desean que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela Que eso, bueno, va a estar muy difícil Digo yo, no creo que Mickey Lena permita que el otro Mickey lo releve después en protagonismo Claro, claro, claro Porque no pueden haber dos Bien, esto, ojo, el paseo Imagínense ustedes, de verdad, que me dieran para acá los americanos y me dirían, ¿verdad? El paseo de los próceres sería completamente distinto, ¿verdad? Uno diría con el chamito Papá, yo sé que estás en cine Ese es el general Pluto, mi amor Ese es el general, ¿cómo se llama el otro? Donald Ese es el general Donald Ese es el general Pluto, trivilí, mi vida Sí, bueno, sería bien chido No pueden haber dos No pueden haber dos No tengo más o menos Mira, no pueden haber en el gobierno No tengo más o menos Con un solo Mickey suficiente, ¿cómo? Tú te estás ya despidiendo de tu gente en el país Claro, sí, no importa A mí ya me llevó un kin, me trajo, Erika Sí, ¿verdad? Sí, sí Y yo me estoy yendo contigo Bueno, el otro día, hablando de La Momia Regresa, yo fui a la Premier Sí, vi a la Premier Patricia Velas, que está fantástica en la película Genial, Patricia Pero sucedió algo, Patricia estaba muy alegre Pero hubo un individuo que salió llorando Además fue el único ¿El único? Que salió llorando en la película, en Carlos Simanca ¿De la fusión? Ah, claro Claro Porque le dio cositas de cómo mataban a todas las momias Y todo Ese no es amigo mío Ese no es amigo mío A mí yo lo conocía Debe ser eso Pobrecita Joana Morales, usted la ha visto besando a Jean Carlos Ah, que ella hace como que de doctora, ¿no? Ay, por favor Y lo peor del caso no es eso Es ver a Joana y a Wanda besando a Jean Carlos Simanca Sino que de vez en cuando la gente de Venezuela Cuando se la caja del papetolés Empiezan a jalarlo Y entonces la hace así Bien, oye, continuando con el tema Hoy nos visita una modelo Una querida mía que tenemos tiempo que no la vemos Que murió a la ciudad de Miami hace mucho tiempo Ella es Penelo Pesosa Bien Marita Antares Y atención DJs of all Venezuela Vamos a estar hablando del Festival Caracas DJs Open Bueno, continuando con el tema del entretenimiento Maite Delgado estrenó a su nuevo programa de televisión ¿Qué dice la gente? Ay, Maite, qué bueno vente de nuevo En pantalla, Maite ¿Qué dice la gente? Les paso un dato Como saben, nosotros trabajamos todos en medio de la parándula Y nos conocemos los secretos Los unos de nosotros Sabemos perfectamente las cosas antes que llegan el día Nosotros sabíamos Por eso que el RCTB copia lo del Benevisión, Benevisión Lo del RCTB Porque todos ya sabíamos Bien El RCTB, el programa de la gente no se iba a llamar así originalmente Se iba a llamar ¿Qué dice la gente? En el tráfico Pero resultó un poquito por ahí, ¿saben? Sí Fuera de todo Sí Podría ser Que la gente se llama Maite No tiene ese estilo Mira, no tocaré la corneta Es más, tú sabes que ¿Qué me dijeron? A mí, a mí me agarraron Usamente Casualmente Cuando me tocaron por allá A mí no me vuelvas a tocar la corneta así Bueno Y para toda la familia A las seis de la tarde No, como que no Bueno, hablando de ¡Concha, le callen a otro hueco! Un hueco Un hueco Y en este canal estamos preparando una nueva promoción para las mañanas llamado Algo está palanqueado en Televent ¡Prepárense! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Se intriga, intriga Es rarísimo porque es una cámara así que va por todo el canal y de repente rebota con algo Point que no lo deja entrar Point, point Algo está palanqueado en Televent Bien Bien, continuando con el tema de Televent Televent estrenó su nueva telenovela Laberinto ¿Verdad? Laberinto es muy buena Bueno, ¿dónde? Nos fascina Estamos muy contentos Como todas las telenovelas de Televent hechas en Brasil Eso es buena Televent estrenó Laberinto Que es la historia de un presidente que se enreda entre sus propias ideas Durante la transmisión de una cadena de televisión ¡Fantástica! ¡La recomendamos! No se la pierdan a las dos o dos y media Sí señor Bueno, hoy vamos a saltarnos Tenemos material de la Asamblea Nacional Que creo que lo podemos poner la semana que viene ¿Lo podemos poner la semana que viene? Sí, vamos a guardarlo Ok, guardémoslo Es excelente Lamentable que hayan decidido el equipo de producción ponerlo la semana que viene Pero bueno, así son ellos, nosotros somos sus corderitos Exactamente No puede haber dos en el gobierno Tenemos otra cosa preparada para hoy Un gran reto Ustedes conocen a Julio el Tramollero Claro, claro Que es una estrella Por favor, es una estrella Y además se presta para hacer a hoy Esas hazañas que uno ve en esas grandes películas Él dice que las puede hacer Y hoy va a intentar un nuevo acto Señores, ustedes vieron la película Titanic Ah, por supuesto Que Televent no va a pasar este domingo Este domingo Titanic que Televent Pues bien, hay una escena de Titanic que a mí me parece más allá De aquella donde el barco se hundía Que la gente rebotaba y pegaba contra las chimeneas Y salía volando y la patica se viera El músico El músico que mientras tocaba se estaba hundiendo Exactamente Así como nosotros en este momento Que nos vamos hundiendo lentamente Pero no nos importa un piso Bueno, el caso es Una de las escenas más peligrosas de la película Es la que van a ver a continuación I'm the king of the world I'm the king of the world Es peligrosísima Porque ese muchacho está montado ahí En toda la punta del bote Una brisita y se puede caer Cualquier brisita pasó y lo aplasta Y lo aplasta el barco El hecho es que decidimos plantearle el reto A Julio del Tramollero De que hiciera lo mismo esta noche Tenemos esa serie de... ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? Va a ver El increíble Julio del Tramollero El Tramollero La modelo Penélope Sosa También está con nosotros Los DJs de Festival Caracas DJs Open Y vamos a celebrar pues El éxito hasta este momento Del programa Porque creo que va siendo redondo Erika Ya está, está bien Está así redondito Además, estoy más que seguro Que debemos una altísima sintonía esta noche Porque las personas Van a estar pendientes De qué pasa con el cuello de Erika Cómo va funcionando Cómo se siente Pues cada día te vas a sentir mejor Con Maltin Polar Oye, seguramente Me va a dar la energía Para moverme como se debe Así mismo es ¿Y tú cómo te mueves? Con cuidadito Para que el cuello no se te barate Por supuesto, así es Así mismo es Siente cómo te mejoras Siente la vida Siente Maltin Polar Sabor Maltin Polar Y muévete Ya venimos Con más gente esta vez